La gente acepta bien el trasplante. Javier Borràs, Valencia, muy buenas tardes. ¿Qué dice ese último parte médico? Buenas tardes. El último parte médico emitido por la Consejería de Sanidad Valenciana afirma que el trasplantado evoluciona y lo hace de forma favorable. Por su parte, el doctor Cavadas ha precedido darse unos días para poder valorar mejor el resultado de su intervención. El trasplantado, un hombre canario de 43 años, deberá permanecer ahora durante al menos 8 meses en Valencia. No podrá volver a Canarias, esto podría provocarle un rechazo de su entorno social más cercano y podría provocarle así un trastorno depresivo. Como decías, la recuperación puede agarrarse hasta dos años.